Buenas, 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 buenas noches, hola, 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 ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí, sí, un poquito ansioso, obviamente nervios, se hace larga la espera de que uno no llega, pero nada, con ganas de demostrar lo que hago. De hacer el adagio, viniste a hacer un adagio. Ay, sos hermoso, estoy re nerviosa por vos, amor. Exactamente. Lo que hago se llama freestyle fútbol, que es hacer trucos con la pelota de fútbol. Hay freestyle en diferentes deportes, freestyle de rap, como conoces. Inclusive iba, te veía en las competencias de rap. Ay, qué vergüenza. Sí. Y bueno, esto es freestyle. ¿Cómo que vergüenza? Eran otras épocas. No, una genia. La verdad que ella estaba ahí cuando era la única chica compitiendo con todos hombres. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Tenés ganas de mostrarnos? Sí, sí, vamos. Bueno, con todas. Esta es la T y la M, para la selección. Yo se ve en el cielo, yo en la tierra. Como no hay niña preparado para la guerra. Es la ilusión. Va tiempo, me encanta. Cuarenta millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura. No la traté de entender. No tiene cura. Se lleva en la piel. Una cumbia. ¡Qué bárbaro! La fe y tanta ha de ser primero. ¡Yo! Soy argentino, me sobran los huevos. Deja la cura. ¡Qué bárbaro! No la traté de entender. No tiene cura. Se lleva en la piel. Una cumbia. A saber por qué. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Te voy a querer. Dale a la argentina. No puede perder. ¡Mira! ¡Mira a la gente! ¡No para de aplaudir! ¡Qué bestia! ¿Jugás también al fútbol como manejás la pelota? Sí, sí, no te diría que soy un Messi, obviamente, porque es otro entrenamiento. No estarías acá, no estarías acá, papi. Pero me gusta, me gusta jugar. ¿Jugás bien? Lo que pasa es que en el freestyle llegué a salir campeón mundial, entonces el nivel que tengo en freestyle. Pará, 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 ¿saliste campeón mundial de freestyle? ¡Aplausos! Claro, sos una bestia, hombre. Por eso nombraba. ¡Muchos años! Por eso decía lo de la Juárez, que tiene mucho. ¡Ole iba a ilusionar! ¡Quiero ganar el fútbol! ¡Quiero ser campeón mundial! Mirá la hinchada que te hiciste. Sigue la fiebre, sigue la fiebre del fútbol, ¿no? Sí. Creo que culturalmente para nosotros los argentinos el fútbol significa mucho. Es la alegría de muchas personas que no tienen más nada que esa ilusión. Así que me parece muy hermoso lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Te felicito. Sos un acróbata maravilloso. Me pregunto si vas a ser capaz de hacer de esto un espectáculo. Y también me pregunto si esto es freestyle porque esto lo improvisaste o es una rutina preparada. Es una rutina preparada. ¿Y cuál es la parte de freestyle? Freestyle se llama, más que nada, uno en las competencias el rival a veces te responde. Es como la batalla de los gallos. Entonces muchas veces hay que improvisar para mejorar lo que está haciendo el rival. O sea, yo puedo tener planeado hacer esto, pero si la otra persona hace algo que supera lo que yo voy a hacer, ahí tengo que improvisar y hacer algo mejor, algo sorprendente. Entiendo. Te faltó eso, te faltó el otro. Pero Amir tiene muy buen manejo de pelota. Así que si hay una próxima, Amir te maneja la pelota para que vos le superes a Amir. ¿No es cierto, Amir? Yo soy malísimo con la pelota. Malísimo. Me dejaste enloquecido con, no solamente con el talento que tenés, sino con utilizar la canción. Estaba super preparada. Era una coreo, era una coreo de pelota. Nos diste un show a todos que me parece que la tribuna también se sintió enrolada en lo que nos viniste a contar, a mostrar. Bueno, vamos a votar. Vamos a votar. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenido a votar en Argentina. Muchas gracias a todos. Trabajás a seguridad, eh. Dale. Bueno, bueno. Vinimos a hacer una aclaración porque no vieron la parte de freestyle y la vamos a hacer ahora. Vos haces un jueguito, yo te tengo y después yo te respondo con algo mucho más sorprendente. Y vamos a ver cómo contestás con el freestyle, eh. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. ¡Muy bien! Quiero ser campeón mundial. Ahora yo. Quiero, en el cielo nos podremos ver. Ahora yo, atentos, eh. ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Te trabaja la pelota aquí! ¡Sí! ¡Gracias! La final con los brazos Nunca la voy a ganar ¡Bien! ¡Ahí pasaste a la siguiente etapa! Sí, increíble La verdad que sí estuvo difícil ahí cuando iban a dar la devolución Me dio obviamente un poco de nervio Saber qué decían, pero por suerte me votaron